Hello familia, para los que no me conocen mi nombre es Madeline Guerrero y bienvenidos a un nuevo video Primero que todo, antes de comenzar este videito, les deseo una feliz navidad Atrasada, pero igualmente se las deseo y que les haya sido una excelente navidad Ahora si, vamos a comenzar con el video Como ven por aquí, tengo bolsas de chain, tengo mucha ropita, así que se las voy a ir mostrando Y si les gusta alguna de estas prendas, les voy a dejar en la cajita de descripción todos los códigos de cada ropita Para que ustedes vayan a verla y si les gusta, las vayan a comprar Bueno, comencemos con esta primera cosa, que es una falda, es una falda café Es super linda, es super hermosa, así que me la voy a probar y ahora se las muestro Bueno chicas, así me quedó la falda, me quedó super linda, es un café super lindo, miren Me queda por aquí atrás, aquí y combina con estas blusitas que son así anchas o con chaquetas, con blusitas cortas Mejor dicho combina con casi todo porque es un café como clarito, así que es super linda Bueno, ahora sigamos con el otro Ay, cogí dos Es un pantalón como, creo que es un pantalón como beige Es super lindo, me encanta, es anchito, como me gustan a mi los pantalones, no están apretados y el color también me gusta mucho Ahora me lo probaré y se los mostraré Bueno chicas, así queda el pantalón, es como, el color es muy lindo, tiene bolsillos aquí, como entre la pierna Tiene unos bolsillos super lindos, aquí hay otro, aquí también tiene bolsillos y es un, oldea muy bien Es fresquito y es super lindo, tiene estos bolsillos para colocar la correa y tiene como un, ¿cómo se llama? Resorte Tiene como un resorte, así como tampoco aprieta mucho, así que queda super lindo, queda así por atrás Es super lindo, así que este pantalón sí que se los recomiendo para que compren Bueno, sigamos con el siguiente paquete, es una blusita Es una blusa de color rosa y tiene un corazón aquí, a ver, ya se las muestro Como un detalle Sí, es como, tiene un corazón como aquí, es, se ve super lindo, ahora me la voy a probar a ver cómo se ve y ahorita se las muestro Bueno, chicas, así me quedó la blusita, me encantó el detalle que tiene el corazón aquí Y con este pantalón que queda super lindo porque el pantalón es hermosísimo Es una pinta como para salir con los amigos, la familia, el novio y es super lindo Y queda espectacular, así que si ustedes quieren salir a cualquier parte, este sería el look perfecto para que ustedes salieran Y queda, sí, queda demasiado estético Y ahora sigamos con el segundo paquetito, es una blusa roja Ay, me encantan los colores así como llamativos, porque este es un color bien llamativo Y aquí tiene como estas como cuerditas para estirarla y que queden más cortitas O si las quieres tener así, pues las tienes así Y ahora me las voy a probar para que ustedes vean cómo me queda Bueno, chicas, así me quedó la blusa roja, me queda super bonita Y aquí están estas como tirantes para hacérselos así Y queda más cortita, es super fresquita y también combina mucho con este pantalón Así que también está super linda, también queda muy estético Y si yo me la amarro así, me quedaría así con el pantalón Es hermosísima Y acuérdense de ir a la aplicación A la aplicación de Chain, porque hay ropa muy bonita Descuentos y envíos gratis Y pues, como ven, la ropa es muy hermosa Y todo eso Les voy a dejar en la descripción también el código de toda la ropita Para que la vayan a ver y la compren, si es que quieren Bueno, vamos ahora a ver el siguiente paquetito Que de aquí se ve que es una blusita también rosa Es como con... Sí, es un rosa pero más clarito Es... Se ve super linda Se ve también que es fresquita Y los detalles tienen como una... Como... Líneas Tienen como unas líneas cruzadas Así que... Ah, y también tiene manga... Manga corta Así que ahora me la... Manga corta? Ay, colócalo otra vez Es manga larga Y también es un topcito Ahora me la voy a probar para que ustedes vean como me queda Bueno chicas, ya me coloqué esta Sí, queda así como cruzadita Es super linda Sí, queda como en V Me queda así por atrás Me queda super linda También combina con este pantalón Y es también muy fresquita No hace tanto calor Y me queda super linda Bueno, ahora vamos a seguir con el... Este es otro pantalón Así que vamos a ver Cómo es Este es uno azul Oscuro Y tiene rotos Unos rotitos bien lindos Y... Acá abajo tiene como unas... También tiene rotos Y es como así como... Tiene algunos detalles por aquí abajo Y ahora me lo voy a probar A ver cómo me queda Bueno chicas Miren el pantalón Tiene varios rotitos Y aquí es como desmechado Y es super lindo el color Así me queda por atrás Es muy bonito este azul Y con los rotitos queda super bien Tampoco es tan... Para que me dé tanto calor Es como medio también fresquito Y es super lindo Así que este también se los recomiendo Me queda bien de acá Perfecto Seguimos con otro paquetito Y es una... Otra blusa Y esta es de color verde Y se ve que es normal También es como un... Medio top Es manga corta Y me la voy a probar A ver cómo me queda Bueno chicas Así me queda esta Es una blusita básica El verde también le da su toque Con este jean Que queda super lindo Es manga corta Para que no te dé tanto calor Y... Eso queda super linda Para que ustedes también La vayan a comprar Bueno El otro paquete es... Creo que es otra blusita Vamos a abrirlo Ya le encontré la forma Y... Se ve que... Es como también un top Creo, ¿no? Y este color como... Beige También es color beige Como el pantalón Ahora me la voy a probar Y ustedes van a ver Cómo me queda Bueno chicas Esta es la otra blusita Que yo le había mostrado Es super lindo El color también Tiene esta cosita Para también Como subírsela Así es larga Si a ustedes les gusta larga Pues se la dejan así Y si les gusta más cortita Se la suben Y se la dejan así En cualquier forma Que a ustedes les guste También se la pueden Amarrar Como ustedes la quieran Como ustedes la quieran Para que se vea mejor Aquí tiene como también Unos boleritos Parece Árabe Y es todo super lindo Así me quedo por atrás Es super linda Se me ve como La espalda Es super hermosa Y también combina Con este pantaloncito Es Espectacular También es una como De las que más me ha gustado De las que he abierto Así que Perfecta Bueno El otro Paquetito Es Esta blusita blanca A ver Que anda Es Esta También es como Es como así En V Y es También es blanquita Tiene algunas Como líneas Así que ahora Me la pruebo Y se las muestro Bueno chicas Así me quedó Esta Esta blanquita Queda así como En V Es muy linda Es muy linda Tiene Estos detalles Como así como Con líneas Queda super linda También por atrás Esta también Obviamente Como es blanca Combina Con este pantalón Así que también Es como para salir Para Para ir a comer Para Para todo lo que ustedes quieran Y queda Hermosísima Y Es super guau Bueno La siguiente Es otra Otra Blusa Blanca Que vamos A verla No Esta Es Hermosísima Tiene como Unos Pompones Aquí A ver Como hay Tiene unos Pompones Creo que Esta también Se va a ver Muy linda Así que Me la voy a probar Y les muestro Como me queda Bueno Chicas Así me queda Esta blusita Blanca Me encantan Los detalles Que tiene También combina Harto Con este pantalón Y es Súper hermosa También es Suave Y es Manga larga Por si tiene Por si hace frío Pero también A la vez Es fresquita Y También Me gusta Mucho Como que Queda Con estos Detalles Así Se me ve Por atrás Y como les dije Me sale Harto Con el Con el Pantalón Y también Es Súper Hermosa Bueno Chicas Ahora Vamos A ver El último Paquete Que me queda Que es Un Gin Vamos a verlo No Me enamoré Me enamoré Me enamoré Tiene Unas Mariposas Que este También Es Se vería Súper Aestetic Así que Es que miren Solamente Miren Estas mariposas Son hermosas Me lo voy a probar Y se los voy a mostrar Bueno Chicas Así me quedó El pantalón Con los detalles De mariposas También tiene También tiene Como roditos Tiene Acá Bolsillos Acá tiene Otros bolsillos Estiro alto También es Fresquito Es Medio Anchito Y también Me cambié Un poco La Blusita Para estar Así como Más fresquita Y también Que combine Con la Con el Pantalón Y Acuérdense Ir A visitar La Aplicación De Chain Para Que vean Esta linda Ropa Y también Si van a comprar Tengan Un Descuento Y Es todo Por el Videito De hoy Los amo Mucho Y Espero Que les Guste Este videito Así que No se olviden De dar Like Suscribirse Y comentar Que otros Videitos Quieren Que yo haga Así que Voy a estar Leyendo Sus comentarios Chao Gracias De 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 Gracias por ver el video.